El crecimiento del número de casos positivos a la COVID-19 en el municipio pinareño de La Palma llevó a la adopción de medidas especiales. Mantener la restricción de movimiento en las comunidades Manuel Sanguilí y las cadenas y a la vez garantizar la alimentación y los servicios fundamentales a una población de más de 9.000 habitantes son acciones que ocupan al Consejo de Defensa Municipal. Se reforzó la elaboración de comida en los cinco centros habilitados al efecto en comercio y gastronomía en la zona norte del municipio con prioridad a los grupos vulnerables para que ningún caso de la población se sienta desprotegido en estos momentos. Todo lo que se elabore en estos centros de comercio va a ser productos para llevar. En ambas zonas se intensifican las pesquisas sanitarias, la fumigación con cloro y la restricción de movimiento. Habilitamos un punto de control en la comunidad de La Seja con desinfección, con riguroso pesquizaje y además con limitar a la mínima expresión la movilidad de los compañeros que viven en la zona norte del municipio hacia el resto de las zonas del territorio. Con la aplicación de las medidas restrictivas de aislamiento en las comunidades de las cadenas y sanguilipinas del río suma cuatro zonas en las que se ha decretado cuarentena durante el enfrentamiento a la pandemia. Organizar la vida dentro del aislamiento obligatorio garantiza evitar la transmisión de la COVID-19 hacia otras comunidades de vuelta abajo. Desde Pinar del Río, Santiago Morejón Echevarría, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.